Madre mía, madre amada, madre de mi corazón Si vuelvo a nacer yo quiero las caricias de tu voz Pues en este mundo entero nada sea igual a tu amor Gracias madre por tus años, por la risa y la alegría Por el llanto que secaste cuando el cielo se caía Y por lo que me brindaste, gracias madrecita mía Madre, madre mía, madre amada Eres reina coronada dentro de mi corazón Madre, madre mía, madre amada Eres reina coronada dentro de mi corazón Madre mía, madre amada, madre de mi corazón Tú que tejiste los días con mis cabezos de sol Gracias por darme la vida, gracias por darme el amor Gracias madre porque puedo regalarte esta canción Que me corre por las venas y darle gracias a Dios Que eres una mujer buena y que como tú no hay dos Madre, madre mía, madre amada Madre, madre mía, madre amada Eres reina coronada dentro de mi corazón Madre, madre mía, madre amada 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 Madre, madre mía, madre mía, madre mía, madre amada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.